Good morning, good morning, good morning. Ah, no, es cierto, no es un good morning, es good afternoon. Es en el mediodía. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más. Si era nada, por aquí me presento. Yo soy Jen y ahorita andamos con lentecitos porque está soleadito. Pero bueno, chicas, el día de hoy, chicas, vamos a tratar de hacer un bloccito... Uy, alguien anda hablando ahí. Un bloccito de compras. Bueno, pues sí, de ir a las tiendas, ¿no? Porque así creen que... Uy, que me voy a comprar un montón. Ah, este brasier de veras. No me gusta que se me vea. Yo voy a poner algo para agarrarlo, pero bueno. Bueno, entonces nos vamos a ir a las tiendas a las... A ver, mire en el website de Victoria's Secret que tienen un sale. Necesitamos unos calzones. Hay que ir a comprar unos. Y entonces, pues, allá voy. Y luego también quiero ir a las outlets a ver si tienen un good sale en los leggings porque los que me compré la otra vez están, miren, como a mí me gustan. Y quiero ver si tienen el negro para comprarme el negro. Las blusitas están también súper de impacto, dijera mi amiga la Iconic. Mi amiga. Pero bueno, chicas, en eso nos encontramos el día de hoy. Pero primero pasamos al UPS con mi esposo que vino a dejar un paquete. Y de aquí nos vamos al mall y luego a las outlets, se me hace. Y en eso andamos. Contrae, fui a Victoria's Secret, pero no les pude grabar porque había mucha gente. Aquí los traemos. You love to start to go over. Tengo un complejo, fui a Calvin Klein porque quería mirar unos leggings que me gustaron la última vez, yo que no pendedor, y chicas la última vez no me los compre porque los fitting rooms estaban cerrados, o sea, donde te pruebas la ropa, y dije, ¿qué? ¿cerrados? ¿cómo van a comprar? ¿no te lo puedes medir? porque especialmente la ropa deportiva porque se supone que vas bajando de peso, ¿no? bueno, dije, bueno, ni modos, no hice big deal, nada, hoy fuimos otra vez, otra vez los fitting rooms cerrados, chicas, otra vez, es casi fin de semana, es viernes, y otra vez cerrados, entonces, like, le dije, bueno, pues los voy a apagar, voy a irme al baño a medírmelos, y vamos, y a ver qué, ay, es que este chalea me está esperando ahí también tú, y ya, los pagué, me fui al baño a medírmelos, no me quedaron, no me gustó cómo me quedaron, solo tuve que ir otra vez a la tienda a regresarlos, es tan, me enojé, me enojé, y ahora pues vamos a comer gracias me enojé, pero no le hice de pedo, pero saben que me molestó más, que la manager estaba ahí, y me escuchó que le dije a la muchacha, le digo, es que es la segunda vez que vengo y siempre están cerrados, o sea, y la razón por la que lo cierran es una razón no válida, ¿saben por qué lo cierran? escuché a los otros que estaban hablando, ¿por qué se les juntó mucha ropa y que la gente no se lleva? no me gusta hacer complain, no me gusta quejarme, no soy mala onda, pero esta vez sí voy a mandar un complain a la corporación, porque es en serio que es inconveniente, es un inconveniente para el cliente que quiere comprar algo me los fui a medir al baño, chicas, que tal que se me hubieran ensuciado en el piso del baño que está tan sucio y ya de ahí regresé a la tienda, y se los regresé, y le volví a decir al muchacho, le digo, ¿sabes qué? le digo, es triste, le digo que tengo que pagar, ir a un baño, medírmelos, y luego regresar y me dice, sí, disculpe, la entiendo, sí, pero pues él solamente trabaja ahí, pero la manager era la que debió haber hecho algo, y estaba ahí en seguida escuchando y no hizo nada, eso fue lo que más me molestó, pero no le hice una mala cara ni un big dios, pero sí voy a poner ese complain, porque la verdad que esta vez sí me enojé demasiado con esa situación, es ridículo, ahora me voy a tranquilizar y voy a... Here's my drink, let me check, ooh, that salad looks amazing Vean qué mal me voy a portar, oh my god, y Charlie, ni se diga, igual Mañana tenemos que hacer más ejercicio que hoy El coraje de ayer, no manches, me voy a meter a bañar, estoy andando en pijamas, ya no sigue grabando Este, bueno, después que comemos nos venimos a la casa, creo, o no, me fui con mi mamá Este, pero estoy aquí guardando mi bolsita que me puse ayer Eh, mmm, espérense Compramos calzones, bueno, se los puedo mostrar, chicas, porque son calzones, es algo privado Pero vean, nomás les voy a mostrar poquito, encontré este color con estas cositas en las orillas Están super cute Y encontré otro Que es como Como de Barbie, pero dice pink girl Pero se parece así color Barbie, así Cutie Y encontré otro así de señora Así que tiene aquí este Florecitas y así Y yo casi no me compré de estos colores, pero me compré Estaban a 10 por 40 dólares Super Me compré este color Así, un cortecito Está super, super nice Y me compré uno Un rojo Vean Así de rojito No les enseño lo de abajo, porque Ay no Y como el rosita también me compré un negro Espérense Sí, ven como está de enfrente Están super, super cute Y me compré uno de señora Pero este creo que lo voy a ir a cambiar Me dijeron Espérense, les digo Me dijeron que los podía Porque la muchacha me miró que lo estaba Mire y mire del tamaño Porque no estaba muy segura Que Vean como es de aquí De esa telita No estaba muy segura Que size soy Porque Me compraba un size Pero Me empecé a dar cuenta Que me quedan como grandecitos Entonces dije Ah, a lo mejor ya soy otro size Más pequeño Y Y estaba pues yo Mírenlos y mírenlos Y se acerca una muchacha Y me dice Te los puedes llevar Y los puedes regresar Sin problema Porque ya no los ponemos a vender Ya los descartamos Los sacamos Le digo Cambian ropa interior Y me dice Si Te la llevas Te la mides Y no te queda No te gusta La traes Agarra los que te gusten Y eso se descarta Ya no se pone ahí Ni nada de eso Le digo Ah, miren ese también así De encajito Un negro Y le digo Oh Oh Y ya de ahí Cuando empecé a escoger mis calzones Empecé a revisar Ay, Dios Dije No sé a qué vayan a estar usados Ay, no Pero sí 10 por 40 dólares Wow Es un super deal Creo Pero Este que les mostré de aquí Que está así de las orillas Super cute No sé si lo debería haber agarrado Un size más grande Pero siento que está grande Pero es como Es como las caderas Es así como un booty short Pero bueno Eso fue lo único que me compré Y lo de Calvin Klein Con toda la pena del mundo Lo tuve que regresar Me gustó Pero no me quedaron bien Y no iba a ir a pagar Por otro size Para ir a los baños públicos A medírmelo otra vez Ya le mandé Un complaint bien grandote Quejándome de eso Porque eso sí está como Que ridículo Irmela a medir a un baño público O manejar a mi casa Medírmelos aquí Después manejar para el mall Otra vez y cambiarlos No hay necesidad Porque la tienda Tiene Feeding room Si no tuviera Ok Está bien Como en el COVID No tenían Está bien Bien están los midas Y los regresas Y manejas Para atrás Pero esta vez Los tienen Nomás los cierran Porque se les da la regalada Tiquetón Que luego la gente Se queja Que dice Que se te mete Entre el trasero De lo largo Que está esto Se lo voy a quitar Y en las que me meto Yo chicas En las que me meto Comencé un Class Program Un programa Una clase de typing Aquí desde mi casa Al principio Todo era bien chido Porque más o menos Tengo Soy rápida Typing Porque pues En el teléfono Se hace uno rápido ¿Verdad? Pero Pero Iba yo recio Porque pues Les digo O sea la práctica No Ya llegué Ya llegué A los niveles Altos Y no está fácil Tienes que Ahí A ir aprendiendo Memorizando Las letras En el teclado De la computadora Y luego Estoy usando Mi laptop Y tiene los Pues las letras Pegaditas Entonces no puedo sentir Cuando me voy A otra letra Y luego pucho La letra equivocada Y luego Mis scores No están como a mí Me gustan Y Y así Pero ya Estoy súper bañadita Súper fresca Estoy esperando Que se me saque El cabello Para amarrármelo Porque ahorita Con el calor No se me antoja Traer cabello Planchado Suelto La mera verdad O sea se mira bonito Pero Con tanto color No se antoja Entonces en esas Andamos ahorita Chicas Este También quiero ir Quiero ir A la Target Ya saben que Yo no soy fan De Target Pero últimamente Como que me está gustando Déjenme Les digo Como que últimamente Como que me está gustando El Target Quiero ir a la Target Y quiero ir a Marshalls No se si sea un buen día Para ir Porque escuché Que esas tiendas No las surten Los domingos Entonces no se si sea Un buen día Pero tengo ganas De ir Porque miré Miren la florecita De mi Pandora Que traje de ella Porque miré Un Este Un outfit Para ejercicio Que me gustó En TJ Maxx Pero no tenían Mis size Chicas Ya ven que TJ Maxx Marshalls Este Que otra tienda Otra tienda Son las mismas Entonces voy a ver Si tienen aquí El El legging Y pues si lo tienen Pues ya compro el legging Y luego voy a TJ Maxx A comprar La chamarrita Porque ahorita Es muy buen tiempo Para comprar Sus outfits Chicas Porque no están O sea No No toda la gente Los compra Entonces los encuentras Los encuentras En tiempo de frío Es muy difícil Que encuentran Las chamarras De 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 Y yo Siempre hago Eso Yo compro ropa De summer En el invierno Y del invierno En summer Y así Y ahí las guardo Y tengo Arremangado todo Uy Que creen Oh my god Estoy tan emocionada No sé si les he contado Que a mí me gusta La película De Twilight De saga La de los vampiros Bueno Yo estaba queriendo Los libros Desde hace mucho tiempo Pero si están caros O sea Si están caros Los libros Y nomás Estaba como que los quería Y no los compraba Y no los compraba Ay pues Que creen Mi cuñado De mi hermana Me los acaban De mandar No sé si eran De mi hermana O los encontraron En algún lado O sea Ya se ve que ya Ya están usados Pero no son nuevos Pero me los mandaron Tengo Tres son del hardcover De los caros Y el otro es del Softcover Del papercover O sea De la esta De papel Y los otros tres Son del hardcover De los que cuestan Bien caros Y me mandaron Los cuatro libros Estoy like Se me voló la cabeza Ya mañana Voy a empezar A leerlos Porque ahorita Tengo otros Que estoy leyendo También Pero mañana Voy a empezar A leerlos Ay no Esa es mi película Favorita De todos los tiempos Y ahora con los libros Estoy súper emocionada Pero bueno Chicas Este videito Lo vamos a dejar Hasta aquí Porque No lo quiero decir Muy largo Entonces lo vamos a dejar Hasta aquí Y ya ahorita Que me voy a la tienda Le comenzamos Otro videito Y bueno Muchas gracias Para las chicas nuevas Que me siguen Muchas gracias Por suscribirse a mi canal Yo sé que a muchos Les gustan los videitos De recetas Así súper fácil Voy a estar tratando De meter más recetas En mi canal También así De las fáciles Fáciles que yo hago Les voy a hacer La receta De las lentejas Con carne Porque a mucha gente Le gustan Pero les voy a subir La receta en forma Cómo la hago Lo que le pongo Cuánto le pongo Y ya saben Lo hago como simple Yo cocino simple Pero rápido Pero sale rico Entonces esa va a ser La siguiente receta Que estoy pensando Subir Pero ahorita no Porque apenas comimos La entrega Todavía tengo un poquito Pero bueno chicas Entonces nos miramos Hasta la próxima Que tengan un hermoso Fin de semana Y hasta luego